Las mañanas de los sábados están llenas de sabor con el Chef Charlie y sus deliciosas recetas en Desayunos con el Chef, sábados a las 8 de la mañana, solo por Campus Televisión. La hermosa Celeste Carías te presenta los videos musicales más sonados de la semana en el Top 20, sábados a las 10 de la mañana, solo por Campus Televisión. En mi infancia jugaba con un cepillo de ilustrar zapatos, improvisaba un micrófono y me ponía a aportar noticias en reuniones familiares. Mi mamá no quería por el peligro que representaba, soñaba con verme vestido de blanco como un doctor, pero fui necio y decidí estudiar, como dice Gabriel García Márquez, la mejor profesión del mundo. Soy periodista. Somos un grupo de periodistas internacionales al servicio de la información con una línea editorial independiente. Campus Televisión te trae La Voz de América, programación noticiosa, educativa y cultural sobre lo que acontece a lo largo y ancho de Estados Unidos y las principales capitales de Latinoamérica. Solo por Campus Televisión. Todos queremos vivir en San Pedro Sula, una ciudad verde, disfrutar de su belleza, respirar su aire puro y despertar cada día apreciando la grandeza de su flora y fauna. Mucho de esto es posible gracias al ecosistema de la cordillera del Merendón, que protege nuestra ciudad. Cuidarlo es nuestra responsabilidad. Sin él, no existiría legado para futuras generaciones. Tú decides. Proteger la flor y la fauna del Merendón o permitir su depredación. Un aporte de la Universidad de San Pedro Sula y Campus Televisión. Comienza tu día con energía, al ritmo de la música que Campus Televisión te trae en su programa Feed Music. Todos los sábados a las 7 de la mañana. Las mañanas de los sábados están llenas de sabor con el Chef Charlie. Y sus deliciosas recetas en Desayunos con el Chef. Sábados a las 8 de la mañana. Solo por Campus Televisión. Campus Televisión. Buenos días. Buenos días. Bienvenidos a una edición más de la Noticia Express, solo por Campus Televisión. Donde le informamos sobre cómo amaneció Honduras hoy, además de una mirada internacional para extraer informaciones de interés nacional. Le saluda Arturo Nalasco. Bueno, hemos amanecido este día con mucha información. Ahí ya se reportan 10 detenidos sobre el caso del Seguro Social. Son 10 órdenes de captura las que se han ejecutado este martes desde la madrugada por presuntos actos de corrupción. Las detenciones se ejecutaron en Tegucigalpa y en San Pedro Sula. Estos allanamientos y las órdenes de captura son parte de las acciones por el caso del de Sfalco, del Instituto Hondureño de Seguridad Social. En Tegucigalpa se capturó esta mañana a Leonardo Oviedo Bermúdez, mientras que en el sector satélite de San Pedro Sula se capturó a Armando Villatoro, quien ha sido un fuerte dirigente sindical de la zona norte. Armando Villatoro es el actual secretario general de la Conferencia Unitaria de Trabajadores de Honduras, CUT, en la zona norte. A estas acciones hay que sumarle la captura de ayer del empresario Oscar Galeano. Sobre el empresario Galeano, de 70 años, quien fue capturado anoche en San Pedro Sula, según se informó, fue detenido como parte de las acciones por el caso del de Falco, del Instituto Hondureño de Seguridad Social también. Bien, está acusado de unos 1.500 millones de lempiras. El empresario expresó su preocupación por la forma en que se dio la detención. La abogada Antunes confirmó que Galeano está capturado de manera injusta porque él declaró el sábado. Es un señor de 70 años, a los que no les cabe medida preventiva de libertad. Solo arrestó domiciliario por la edad que tiene el empresario. Por ende, era imprudente liberarle una orden de captura, dijo la abogada. Sobre la investigación en este caso, se acusa a la Junta Directiva del Seguro Social por presuntos abusos de autoridad y contra la administración de los fondos públicos y privados de las jubilaciones y pensiones, uno de los millonarios de Falcos que se hicieron a esa institución. En el caso de Galeano, se acusa también como uno de los coautores de un delito contra la administración de fondos públicos y privados de jubilaciones y pensiones. En este caso, la acusación es contra Mario Roberto Zelaya, José Ramón Bertetti, Carlos Montes, Rodríguez, José Hilario Espinosa, José Humberto Lara, Leonardo Villeda, Luis Mayorga y Odessa Enríquez, como coautores de abuso de autoridad. También se acusó de este mismo delito al exministro de Salud, Arturo Bendaña, Arnaldo Solís, Daniel Durón, Javier Pastor Gálvez, José Espinal y Óscar Galeano. Son señalados como coautores del delito contra la administración de fondos públicos y privados de jubilaciones y pensiones. Según informó el Ministerio Público, el mayor de este año, los acusados aprobaron por unanimidad la transferencia de 600 millones de lempiras del régimen de invalidez, vejez y muerte al Fondo de Enfermedad y Maternidad para supuestamente utilizar estos recursos en la adquisición, reparación y mantenimiento de equipos médicos en los hospitales y especialidades de Tegucigalpa y el Hospital Regional de San Pedro Sula. Nos referimos al Seguro Social. Para Galeano, este martes será la audiencia de declaración de imputados en Tegucigalpa, informó su abogada, Ritza Antunes Galeano. Es expresidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés. Entre los detenidos están Luis Mayorga. Los detenidos de esta mañana están Luis Mayorga, miembro de la Central General de Trabajadores, CGT, Leonardo Villeda Bermúdez, ex miembro del COEB, José Humberto Lara, ex miembro de la Central General de Trabajadores, CGT, José Hilario Espinosa, representante obrero de la Central General de Trabajadores y también Oscar Carranza Rosales, Fabricio Valentín Suazo, Armando Villatoro, dirigente de la Central Unitaria de Trabajadores de Honduras. Bueno, estos son los detenidos que se han dado. Tenemos ya en comunicación desde la colonia satélite a David Andrade, nuestro reportero, quien se encuentra cerca o ahí entre familiares o vecinos de Villatoro, quien fue detenido esta mañana en este sector de la ciudad de San Pedro Sula. David, lo escuchamos. ¿Qué nos puede decir referente a este caso de las detenciones que se dieron esta mañana en torno a las actividades o ejecuciones de detenciones que libra el Ministerio Público? David, buenos días. Gracias. 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 Bueno, David, este informe estaremos ampliando durante el día sobre los detalles que se vayan obteniendo en torno a estos casos. David, muchas gracias por esa comunicación y esperamos seguir escuchando más sobre este tema. Bueno, los familiares, obviamente, si Villatoro no tiene nada que ocultar o ninguna situación que pueda involucrarlo más al respecto, pues tendrá la oportunidad de defenderse y bien por los los requerimientos o las solicitudes que hacen los familiares de pedirle a las autoridades también investigar a los actores de mayor peso según los familiares de Villatoro. Gracias. Gracias, David. Gracias, David. Y vamos a continuar acá con la programación para ir ampliando sobre este tema de las detenciones en el caso de supuestos implicados en los extracción de fondos del Seguro Social. También se adelanta que a las 10 de la mañana hoy la Masi ha convocado a conferencia de prensa. Estaremos pendientes y también atentos qué es lo que nos informa la Masi luego de en el transcurso de la pandemia. Y en el transcurso de la mañana una convocatoria que ha girado para seguir informando sobre actos de corrupción en el país. Tenemos ahí compañeros a Fanny, quien nos va a reportar desde el hospital Mario Catarino Rivas, que se ha dado un caso que ya días no se reportaba desde este centro asistencial. Al parecer ya se confirma la muerte de una menor de edad por casos de dengue hemorrágico, cuando se venía anticipando en semanas anteriores que se habían reducido los mismos. Pero vamos a esperar la comunicación con Fanny, quien después de la pausa estará lista para informarnos, darnos detalles de qué es lo que ha sucedido con esta menor en el centro hospitalario Mario Catarino Rivas. Vamos a ir a una pausa comercial y al retorno le vamos a tener más detalles al respecto. ¡Gracias! 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 nuestro plan de estudio para que sean dueños del mañana. Instituto Técnico de San Pedro Sula. ¡Tecnifícate con nosotros! Todos queremos vivir en San Pedro Sula, una ciudad verde. Disfrutar de su belleza, respirar su aire puro y despertar cada día apreciando la grandeza de su flora y fauna. Mucho de esto es posible gracias al ecosistema de la Cordillera del Merendón, que protege nuestra ciudad. Cuidarlo es nuestra responsabilidad. Sin él, no existiría legado para futuras generaciones. Tú decides, proteger la flora y la fauna del merendón o permitir su depredación. Un aporte de la Universidad de San Pedro Sula y Campus Televisión. Gracias por continuar con la Noticia Express y todo lo último que está aconteciendo en Honduras y también a nivel internacional. Gracias por permanecer con nosotros, donde le informamos de manera inmediata lo que está pasando en San Pedro Sula y en todo el territorio nacional. Lo último en noticias está acá en la Noticia Express de 8.30 a 9 de la mañana. Inmediatamente nos vamos a trasladar hasta el hospital Mario Catarino Rivas, donde ya se encuentra nuestra compañera Fanny Mejía, quien nos reporta sobre un suceso que se ha desprendido desde este centro asistencial. Bienvenida a Fanny. Bueno, tenemos problemas. Bueno, estamos con Fanny. Adelante, Fanny. Bueno, tenemos problemas ahí con la recepción, tenemos problemas ahí con la recepción del audio que nos está transmitiendo Fanny Mejía desde el hospital. ¿Me escuchas? Sí, hoy sí. Vamos, Fanny. Vamos adelante. Le escuchamos. Le escuchamos. Adelante. Bueno, buenos días, mi profesor. No, problemas con la comunicación, porque así me han interpretado los que estamos en el hospital y en el hospital, pero lo que hay en el momento no hubo un hecho. Yo no mi papá, yo te sumó la de la madre que hubo a padecer acá en salvo, porranco. A lo otro, un reporte. Bueno, tenemos problemas ahí, compañeros. Vamos a seguir informando más adelante sobre este tema que se está dando desde el hospital Mario Catarino Rivas, donde se reporta la muerte de una menor de edad o menor de edad, ¿verdad? Niña, ¿sí? Por dengue hemorrágico. Vamos a ampliar también en nuestras redes sociales de Campus Televisión y también por las diferentes emisiones que tenemos. A la 1.30 vamos a tener la noticia, bueno, mi voz es tu voz. ¿Ya rescatamos la comunicación con Fanny? ¿Tenemos la comunicación? Licenciado Arturo Lodasco. Bueno, hoy sí. Adelante, Fanny. ¿Escúchame mejor? Sí, hoy sí. Escuchemos, Fanny. Demos. Licenciado, lamentablemente, como lo detallábamos anteriormente, el fallecimiento de una niña de tan solo de 5 años, de edad en el hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula, a causa de dengue hemorrágico. Supuestamente, la madre, el testimonio desgarrador que nos detallaba que ni suero le pusieron a la niña cuando estaba hospitalizada, ni tampoco le realizaron exámenes y según el diagnóstico médico, no tenía nada grave. Eso es lo que nos detallaron los nombres de familia a temprana a las 10 de la mañana, en la muerte del hospital Mario Catarino Rivas, nomada Gómez. El nombre de la niña es Militania Alexandra de tan solo 5 años. El nombre del hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula es un orgullo hemorrágico, según los relata la mayoría de esta noticia. Es lamentable, pero, a veces con las autoridades del hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula, que no detallan que la causa del fallecimiento de la niña no se le va a dengue hemorrágico. Por supuesto, estaba extenso y dándole el seguimiento a esta información, porque es lamentable. Pero hoy, el testimonio de la madre del licenciado Arturo Nolanzco, ni suero, le pusieron a la niña. No, ni exámenes, como siquiera, ni desgancharon. Cuando de repente su hija padeció con calenturas, pero los médicos le dijeron de que no era nada grave. Entre las lágrimas del testimonio de Garraín, nos dijo su madre que o muera Gómez. Los restos de la niña, de tan solo 5 años de edad, van a estar siendo velados en Santa Cruz de Yokoa, hoy, en el transcurso de ese día. Ellos son candidatos de Villarín Cortés, licenciados de también los casos de dengue, que han disparado, se puede decir. Y vamos, lógicamente, a la reacción de las autoridades de la Departamental de Salud. Miren que, realmente hay que ser llamado. Las autoridades dicen que no hay pocos ni muertes por dengue hemorrágico, pero, según lo que nosotros miramos, es todo lo contrario. Y también, cuentes, mejor dicho, privados, nos han dicho que sí hay muertes por dengue hemorrágico, y según las autoridades de salud, no miran completamente. Ese momento de los estudios, ese que se ha dado contra nosotros de la mañana, es lamentable en el hospital Mario Tacarín Uribe, de San Pedro Sula. Estaremos al tanto a la información que sucede en el conjunto del día. Está bien, Fanny, muchas gracias por reportarnos desde el hospital Mario Catarín Uribe, donde ya se desprende otro caso. Bueno, aquí hay que destacar, bueno, mencionar, que según las autoridades de salud, el dengue grave ya no se le llama como dengue hemorrágico. Estadísticamente ahora lo denominan como dengue grave. Y puede ser que este tema, el que ya no se registre o ya no se lleve estas estadísticas en función de dengue hemorrágico, haga parecer a la sociedad de que han bajado los casos de dengue hemorrágico, pero no. Lo que hicieron fue cambiarle el nombre. Ahora le llaman, en el sistema sanitario le llaman dengue grave, ya no dengue hemorrágico. Podría ser que ahí hay una confusión en este sentido. La realidad es que hoy ha muerto una menor de edad, originaria desde Santa Cruz de Yohoa, donde será el velatorio. Lamentamos, ¿verdad? Alegaba la madre que por falta de administración de suero, la niña tuvo que perecer. Bueno, lamentablemente no se le administró suero, denunciaba la madre. Vamos a ampliar y a buscar la reacción de las autoridades hospitalarias para informarles más adelante en nuestras programaciones habituales durante el día sobre este caso que se ha desprendido desde el hospital Mario Catarino Nero. En otro de los temas que vamos a abordar esta mañana, fuertes imágenes ayer en la frontera de Tijuana cuando militares y policías realizaban ejercicios militares, entre comillas. Además, se ve como amenazas para los posibles intentos de cruzar la frontera de los migrantes hondureños. Vamos a ver un momento cómo estuvo estas acciones militares que se desarrollaron ayer en la frontera entre Estados Unidos y México, donde pernotan varios compatriotas, no varios, miles de compatriotas, esperando la aprobación de un asilo en los Estados Unidos. La patrulla fronteriza envió el mensaje más enérgico y visual hasta el momento, un ejercicio que cerró momentáneamente la grita de Otay, donde se vio cómo actuarán si la caravana centroamericana trata de cruzar a la fuerza, como son los rumores. Del otro lado, migrantes enviaban otro mensaje, limpiando el albergue que fue su refugio por casi tres semanas. Vine a ayudar aquí a hacer limpieza porque esta es una lucha de todos, ¿me entiendes? Y ojalá que todos actuemos así de esa manera. En total son 6.151 migrantes, más de mil de ellos niños. Muchos han sido trasladados a una explanada que poco a poco ha sido acondicionada como albergue, pero el espacio parece ser insuficiente. Aquí no, aquí parece cárcel, más bien, aquí hay un cuartito que no cabe nadie, hay mucha gente. De repente nos llegaron a tocar los pies y nos dijeron que nos levantáramos y ya está tratándonos los dedos. Nosotros no somos animales para que nos echen así. Muchos están desesperados y cuando hay desesperación, convierte la situación en una bomba de tiempo. Pequeños grupos están planeando cruzar la frontera a la fuerza y otros están tratando de apagar el fuego. Esperamos que hoy que entre López Obrador, hable con el presidente Donald Trump, que ayude a negociar a que haya más prontitud en las peticiones de asilo. Con un nuevo gobierno en México se espera que una solución llegue pronto a este lugar, pero las autoridades mexicanas también están preparándose de este lado de la frontera. Bueno, veíamos ahí las condiciones precarias en las que ya se está conviviendo allá en los refugios que ha brindado la ciudad de Tijuana vía las autoridades locales para que los migrantes hondureños y centroamericanos logren tener una estadía regularmente normal, dentro de lo que cabe, porque no les ha faltado alimentación ni tampoco medicamentos. Así que esperemos que esta situación se resuelva lo antes posible, aunque las autoridades del estado de Baja California han ampliado la estadía, la posibilidad de que los hondureños se mantengan en estos refugios por seis meses. A ver qué sucede con este caso de los migrantes con nacionales que están viajando con destino a los Estados Unidos. También tenemos ahí una denuncia o un llamado de las personas que se dedican a la elaboración y venta de pólvora a que los padres y de familia compren sus productos siempre y cuando tengan el cuidado para que sus niños no sean víctimas de la pólvora. Muy bien compañeros en estudio y televidentes de Mi Voz es tu voz, con respecto a este tema de que en esta temporada se está vendiendo pólvora por año nuevo y también por Navidad, la Alcaldía Municipal ha prohibido definitivamente la venta de pólvora, ya que se ha reportado altos niveles, altos porcentajes de niños quemados en San Pedro Sula. Es por eso que me encuentro con Teresa Lemus que nos va a comentar un poco sobre esto. Ella es una de las vendedoras y vamos a ver qué opina al respecto de que quieren cancelar por completo la venta de pólvora. Sí, muy buenos días. La verdad es que para nosotros es algo injusto pues porque nosotros vivimos de esto. Tenemos que aprovechar la temporada y hay muchas familias también que se dedican al comercio de la pólvora, a la fabricación. Entonces, no solo es de beneficio para nosotros, hay muchas familias atrás de nosotros que viven de esto. Entonces, para mí sería algo injusto. ¿Qué consejo le daría a los padres de familia para que estén más pendientes de sus hijos al momento de vender o de comprar pólvora? Bueno, la recomendación de nosotros es de que el padre viene a comprar acá con sus niños, tiene que estar pendiente porque ellos son los responsables de sus hijos. Bueno, al menos nosotros no vendemos pólvora pesada, solo vendemos cosas para niños. ¿Qué mensaje le enviaría a doña Teresa a las autoridades para que no cancelen o no prohíban esta venta de pólvora? Bueno, la verdad es que para nosotros sería algo injusto porque, como le digo, no solo nosotros vivimos de esto, o sea, no solo nosotros vendemos esto ahorita en esta temporada. Hay muchas familias y que sería algo injusto de que prohibiera la venta de pólvora porque hay muchas familias que viven de esto. Bueno, muchas gracias. Ya escucharon ustedes a Teresa Lemus. Ella es una de las vendedoras de pólvora y, bueno, ella está solicitando que no se prohíba la venta de pólvora ya que ella dice que los vendedores viven de eso y aconsejan a los padres de familia que estén pendientes de sus hijos al momento de usar pólvora. Así que con esta información retorno con ustedes para Campus Televisión, Katia Perdomo. Bueno, escuchamos ahí las denuncias de las personas que se dedican a la elaboración y venta de pólvora, haciendo el llamado a los padres de familia para que tengan cuidado a la hora de comprar. Hasta aquí las informaciones que se desarrollan esta mañana desde diferentes puntos del país. Les invitamos a que nos acompañen en nuestras emisiones de lunes a viernes a partir de las 8.30 de la mañana a la 1.30 con Mi Voz es Tu Voz y a las 6.00 pm en el Noticiero Estelar. Por ahora, les invitamos a seguir con Mañana Mix, la mejor revista de entretenimiento del país. Que estén bien. ¡Gracias!